Mateo on the beat Baby yo solo quería saber Cual es tu nombre y a donde tu vas El canto te te espera Prepárate, pístate, maquillate La noche es tuya así que ponte hermosa Que tu eres una diosa Se le nota Que por la noche es más bella cae Se pone dolota Cuando la beso en su labio se pone roja Me gira la ganta hasta el DM Y hace men que enoja No olvides hacer de esas cosas Te llevaré donde quieras estar Y te cinco le hacemos Pero mami no quiero problemas Y cosas celosas porque se te olvidó Que nosotros no somos nada Pero terminamos siendo la lama acá En un mirado Baby yo solo quería saber Cual es tu nombre y a donde tu vas El canto te te espera Prepárate, pístate, maquillate La noche es tuya así que ponte hermosa Que tú eres una diosa Se le nota Que por la noche es más bella cae Se pone dolota Como la beso en su labio se pone roja Que si no le contestó el DM Y hace men enoja Pero olvídate de esas cosas Es que baby solo quería saber Por estos tiempos te tengo que esperar Pa' que conmigo te vean brillar Y todas mis canciones hasta las dediqué Y esos ajos te mojé Esta puta pa' ti la dejé Sé que fue la verdad mi horror Me muere pasar Torino y lo pasajé De que esa nalga está en ella Me gusta tu corte de fashón Esta es un corte de revista Mándame tu ropa de fashón Baby yo solo quería saber Cual es tu nombre y a donde tu vas Recárate, te espera Prepárate, pístate, maquillate La noche tú y yo sí que ponte hermosa Que tú eres una diosa Se le nota Que por la noche es más bella cae Se pone dolota Como la beso en su labio se pone roja Que si no le contestó el DM Y hace men enoja Pero olvídate de esas cosas En el VIP En la una nueva y ni ¡Uuuh! 6, 5